La idea era hoy estar acá justamente acompañando al señor Intendente y a su equipo en el pedido que se hizo al señor Gobernador y al Ministerio de Salud Pública de darle a Iguazú un nuevo paradigma en este tiempo tan exigente que tiene la provincia de Misiones y también la Argentina en este contexto de pandemia en donde queremos una ciudad segura, inmunizada por supuesto también que la gente que nos viene a visitar se sienta segura con todos los trabajadores de primera línea que están encargados de atender a la gente de no solamente atender, transportar, cuidar, alojar darle todas las herramientas necesarias para que tengan una estadía en Iguazú que sea beneficioso para todos, para nosotros que somos de acá pero también para los que vienen y que sepan de que nosotros desde el Estado Provincial estamos cuidando esto es una gestión que lo realizó el señor Intendente juntamente con su presidente del Consejo a través del Gobernador y nos pidió al Ministro de Turismo y a todo el Gabinete de Salud Pública que nos pongamos a trabajar y pronto y rápido por eso estamos hoy acá y vamos a inmunizar a todos los trabajadores de Iguazú que fueron convocados para que reciban la primera dosis de la vacuna contra el COVID así que muchísimas gracias a todos vamos a seguir acompañando esto no va a terminar hoy ni mañana ni pasado sino que vamos a ir haciendo paulatinamente hasta completar toda la población y vamos a continuar vacunando a la otra población que se inscribe por el Alegra Med a las búsquedas de Tramuro vamos a entrar a los barrios seguimos entrando a los barrios que ya lo estamos haciendo y también vamos a seguir vacunando en nuestro habitual vacunatorio que tiene la ciudad de Iguazú y que queremos en muy poco tiempo tener a toda la población de Iguazú inmunizada y que todos estemos protegidos y trabajando también con la garantía de que nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestra familia justamente cuando venía para acá hablé con el señor Gobernador y le mando muchísimos saludos a todos y por supuesto que tengamos un día de trabajo un bendecido día para que podamos juntos ir viendo el horizonte el sol que tanto queremos todos acá para la ciudad de Iguazú y todos acá para la ciudad de Iguazú y